Buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del excelentísimo Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, con un retraso puntual de una semana en este pleno ordinario, pero ya tratado con los portavoces de los grupos políticos. Y, sin más, pasamos al orden del día establecido, con el primer punto, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 22 de diciembre del 2014. Todos los señores concejales están de acuerdo. Se aprueba, por tanto, el acta. Pasamos al punto segundo del orden del día, que es la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de origen animal y ganadero. Secretario. Bueno, hay un dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 25 de febrero del 2015. Le voy a resumir, porque es muy complejo y técnico, sobre todo el tema del informe que ha remitido la destalentísima Diputación Provincial por unas alegaciones. Y lo resumo. Omito todo lo que es el sinforme, porque, bueno, lo tienen todos los concejales ya en su poder del dictamen de la Comisión. El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 27 de octubre del 2014, aprobó inicialmente la ordenanza municipal del vertido de purines y estiércoles. El acuerdo, junto a la ordenanza reguladora, se expuso al público anunciándose en el boletín oficial de la provincia número 126, de fecha 5 de noviembre del 2014. Que dentro del plazo de las alegaciones se presenta una formulada por la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria, a Porso. De la citada alegación se ha dado traslado al servicio de asesoramiento de la excelentísima Diputación Provincial y este servicio, mediante informe de fecha 16 de enero, ha tenido a bien realizar las siguientes consideraciones. No las leo, están incluidas en el dictamen de la Comisión. Se añade en ese dictamen que también ha de tenerse en cuenta que el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 1 de marzo del 2007, regula ya en su artículo 137 el tema de vertidor de purines, por lo cual esta nueva ordenanza respeta escrupulosamente la regulación vigente que ya estaba aprobada desde el año 2007. Y como colofón a todo ello, el informe técnico de la excelentísima Diputación Provincial, como conclusión, viene a manifestar que la ordenanza analizada en el presente informe no parece resultar excesivamente restrictiva al compararla con otras ordenanzas sobre la misma materia ya aprobadas en la provincia de Soria. Visto la legislación aplicable, considerando que en base a todo ello únicamente se han realizado pequeñas correcciones sobre el texto aprobado inicialmente en los términos aconsejados por los informes de los servicios de asesoramiento de la Diputación Provincial, en materia de aclaración de conceptos como enterramiento, pendientes y responsables, visto el informe de Secretaría, la Comisión, por tres votos a favor del Grupo Popular y dos abstenciones de los grupos socialistas e IDES, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la relación final del texto de la ordenanza municipal reguladora de vertido de purines y estiércoles. Segundo, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro en el boletín oficial de la provincia. Dar traslado de este acuerdo a la elegante, a Porso y facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos con lo relacionado en este asunto. Muy bien, muchas gracias a la idolatría, señor secretario. Hay intervenciones en este punto. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Bueno, pues en este caso, como ha dicho el señor secretario, se trata de la aprobación definitiva de la ordenanza de eliminación de purines, así como de otros residuos procedentes de origen animal y ganadero. Nos ha explicado que ha habido unas alegaciones por parte de la asociación ganadera, a las cuales, bueno, pues se han sometido a información de la diputación y parece ser que no se han tenido muy en cuenta en el informe definitivo de la propia diputación. Nosotros tenemos conocimiento de que esta asociación sí que se ha puesto en contacto con el señor alcalde y le ha pedido una reunión para tratar este tema y que parece ser que ha sido declinada por parte del alcalde. A nosotros nos parece que sí se debería haber llevado a cabo esa reunión. Siempre hemos abogado por el diálogo, por el acercamiento entre las partes y, sobre todo, por dar voz a esas personas que se sientan afectadas por todos los temas que son decisivos del propio ayuntamiento. Pensamos que sí se les debería haber dado voz. Queremos una explicación de por qué no se ha reunido el señor alcalde con esta asociación y por qué, bueno, en definitiva, pues eso, por qué no se ha reunido con él. Sí que dice la ordenanza, habla también de otros residuos procedentes de origen animal y ganadero. Pensamos que esta ordenanza no está muy completa. De hecho, este grupo municipal, en la comisión de urbanismo, no en esta pasada, sino en otra anterior, sí que planteamos el tema, por ejemplo, de la circulación de rebaños por la orilla del río Ucero, por donde hay unos paseos. Pensamos que eso también debería estar bien delimitado en esta ordenanza y que debería estar regulado para hacerla más completa. Por todos estos motivos, nosotros nos vamos a abstener en la votación de la aprobación definitiva. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Ah, sí que hay un instante. Ah, se ha terminado por allá y no ha contestado ninguno. Tiene la palabra el concejal Eduardo. Con su permiso, señor alcalde. Simplemente, pues, ratificar nuestra… lo que dijimos en el último pleno, bueno, en el pleno de octubre, pues que nos parece una ordenanza un poco coja, que para 2015 nos parece que es insuficiente, que no es nada arriesgada, que se ha venido abajo todo lo que era un sistema que ya teníamos aquí en Soria de lo que era todo el residuo, gasificar, producir electricidad, eso se ha venido abajo. Y nos hubiera gustado, pues, que hubiera arriesgado el equipo de gobierno y hubiera, pues, hecha otras propuestas en consecuencia, pues, con lo que planteamos con ley de residuos, con minimizaciones, con lo que es, pues, aprovechamiento energético, compostaje, etcétera. Y seguimos cumpliendo lo mismo. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. De lo que se trata en la presente ordenanza, que se aprueba definitivamente en el día de hoy, esperemos, es de regular la aplicación de purines y estiércoles en suelos agrícolas y uso de almacenamiento y transporte. ¿Para qué? Pues, para atenuar las molestias, las incomodidades y la negativa repercusión que en la calidad de vida de los vecinos produce esta actividad. En realidad, el Pleno, el día 27 de octubre, aprueba inicialmente la ordenanza. Hay una alegación, una alegación, que es la remitida por Aporso, que solicita reducir las medidas de protección establecidas al considerar la ordenanza aprobada inicialmente como restrictiva. Esa es la alegación, la alegación que supone que el Alegante, o en este caso la Asociación Alegante, considera que es muy restrictiva esta ordenanza que inicialmente aprobamos aquí. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento? Da traslado a los servicios de asesoramiento de la Diputación Provincial que emiten el 16 de enero de 2015, el informe que obra en los antecedentes de la resolución de la comisión. Y establece una serie de comparativas de aspectos como el enterrado del purín, la prohibición del vertido de purín en periodo estival, las zonas de exclusión, zonas de exclusión alrededor de cazaciones de agua, zonas de vertido permitido con enterrado inmediato del purín, sanciones aplicables y otras cuestiones. Y presenta esta alegación en relación con estos conceptos. ¿Qué es lo que dice el informe técnico de la Diputación? El informe técnico viene a decir que el contenido de la ordenanza aprobada inicialmente por este pleno el día 27 de octubre es coherente, se ajusta a la legislación aplicable y dice textualmente el informe. No es excesivamente restrictiva al compararla con otras ordenanzas sobre la misma materia ya aprobadas en la provincia. Y ahora, en sus intervenciones, la portavoz del Partido Socialista dice que hay que dialogar, que hay que tratar. Bien, y la pregunta es bien sencilla. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Usted hubiera hecho caso de las alegaciones? Porque de esto se trata. Es decir, asumimos esta alegación o no, o en qué términos la asumimos, o nos ratificamos en el acuerdo inicial. Diga usted en este pleno, ante toda la opinión pública y ante todos los concejales, qué es lo que hubiera hecho usted con esta alegación. Porque de esto se trata en este pleno. No es de hablar de generalidades ni de aspectos ni de conceptos en extracto. Hay una alegación y lo que hay que decir, asumimos esta alegación o no ratificamos en el acuerdo del pleno. Es decir, usted considera a la ordenanza que vamos a aprobar restrictiva y que, por lo tanto, hay que ampliar o reducir, depende de cómo se considere, por ejemplo, reducir el periodo de exclusión de vertidos o hay que reducir la extensión alrededor de la cual de una captación de agua se pueden echar los purines o hay que reducir la extensión en la que hay que echar los purines en la vía pública. Diga usted si es que quiere usted aceptar las alegaciones o pretende mantener las medidas que se establecen en la aprobación inicial, porque de eso se trata. Y mire usted, mezclar un asunto como la circulación de rebaños de ovejas con una ordenanza que es del vertido de purines, pues es que no tiene nada que ver. La ordenanza del vertido de purines tiene el objeto de regular el vertido de purines y la circulación de ganado, pues tiene otra orientación y, lógicamente, tendría que contemplarse en otra ordenanza. En relación con la intervención de IDES, textualmente, si no me equivoco, diga si me equivoco, el portavoz adjunto de IDES ha dicho que escoja insuficiente y arriesgada. Y el técnico experto en diputación dice que es coherente, ajustada a la legislación aplicable y en consonancia con otras ordenanzas aprobadas. ¿A quién hacemos caso? ¿A los técnicos de diputación que saben muy bien de lo que hablan en sus informes o a usted, señor concejal? Pues nosotros nos ajustamos a los contenidos de los dictámenes de los técnicos que entienden de estos asuntos. Porque si usted dice que escoja insuficiente y arriesgada y la diputación y el técnico de diputación dice que es coherente, ajustada a la legislación aplicable y en consonancia con las ordenanzas de nuestro entorno, aquí uno de los dos no lleva razón. Son o usted o los técnicos expertos en esta materia. Nosotros pensamos que son más ajustados a la realidad las disposiciones y dictámenes de los técnicos de esta materia. Y habla de otras propuestas. ¿Qué propuestas? Yo modificaría el artículo quinto en este sentido. Ampliaría el artículo veinte con esta edición concreta, porque claro, esto se queda cojo, hay que hablar de otras propuestas. No, no, aquí vamos a concretar. Igual que le he comentado a la portadora del Partido Socialista, ¿qué haría ella con la alegación? ¿Qué haría usted con esas otras propuestas? Pero concrétenlo con el articulado de la ordenanza. Yo suprimiría esto, yo aumentaría lo otro, yo reduciría la extensión de reserva, yo aumentaría los días de extensión del vertido. Concreten, por favor, porque si no aquí estamos haciendo brindis al sol. Y en resumen, y de lo que se trata es de decir, alegación, la aprobación inicial es más coherente, más razonable y más acorde con las ordenanzas de nuestro entorno o es más acorde la alegación que nos trae aquí en la sesión de esta noche. Nosotros pensamos que es más acorde la aprobación inicial y el texto ya aprobado en octubre del 2014 y por eso el Grupo Popular va a ratificar la aprobación de esta ordenanza que tiene como objeto fundamental, repito, atenuar las molestias y las incomodidades que este tipo de actuaciones provocan en el vecindario, lógicamente, sin menos cabo de los derechos que los ganaderos, como es natural, pueden tener en el ejercicio de su actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más de réplica? Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Me pregunta usted, señor portavoz del Grupo Popular, qué haría yo con las alegaciones. Yo creo que le he contestado antes de que usted me hiciera esa pregunta. Le he dicho que yo me reuniría con las partes afectadas. Eso es lo que le estoy diciendo. Y lo que le estoy preguntando es por qué no se han reunido usted con Aporso, que es una de las partes afectadas. Eso es lo que le estoy preguntando. Yo pienso que antes de tomar una decisión de cierta índole que además está afectando a un sector que se sienten además afectados y por eso han hecho alegaciones, lo primero que hay que hacer es reunirse con ellos. Hay que reunirse con las partes afectadas siempre, en todo momento. Nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces, muchísimas veces, que no pasa nada por reunirse con la gente y no pasa nada por hablar las cosas con la gente. Y eso es lo primero que nosotros consideramos que debería hacer este ayuntamiento. Que usted es partidario de no hacerlo y obrar por su cuenta y riesgo sin tener en cuenta a las personas que son afectadas por sus decisiones. Pues mire, eso es una visión suya que yo no comparto. Es una visión suya, ni más ni menos. No me pregunte usted qué haría yo con las alegaciones, porque tengo muy claro lo que haría. Y se lo he dicho antes de que usted me hiciera la pregunta. Que después hay un informe técnico. Hay un informe técnico que también puede llevar a cabo un acercamiento entre el informe técnico y la parte afectada. Y usted lo sabe igual que yo, exactamente igual que yo. Así que, por favor, no haga este tipo de preguntas, porque me parece que no son muy coherentes por su parte. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Don Eduardo tiene la palabra. Pues, con su permiso, señor alcalde. A ver, lo de que es... Lo de que está un poco cojáis insuficiente, pues se quedó ya patente en el pleno de octubre, como ha dicho usted. Pues en este sentido, para empezar, solamente se está viendo el vertido. No estamos viendo el trasfondo que hay de ganadería, agricultura, toda la legislación que para el ayuntamiento parece que no existía. Y ahora, fíjate, hasta el nuestro plan general de ordenación urbana también estaba regulando el vertido. Y sobre todo lo que he dicho es que es poco valiente. No que es valiente. O que es poco arriesgada. O sea, lo contrario de lo que ha dicho usted. Me explico. En el año 2008 había un plan ya de biodigestión, con metanización. Había tres o cuatro plantas ya produciendo energía eléctrica. Y eso se ha venido abajo. Y entonces, una ordenanza de Purines, como ahora mismo se está proponiendo el ayuntamiento del Burgo de Osma llevar a cabo, a mí me parece una ordenanza pues del año 90. De los años 90 o de... Es decir, que hay mucha legislación, que hay que conocerla bien, que efectivamente los técnicos de diputación y con su informe nos han dicho qué legislación había, qué otros casos había, la comparativa, etc. Pero yo lo que me refiero es que es de sentido común. Si tú tienes un purín, que es un material que tiene nitrógeno, potasio, o sea, muchos fertilizantes y está muy concentrado. Y si lo extiendes en una tierra sin tratarlo, pues podemos tener un problema de otro índole. Máximo, si lleva antibióticos, si lleva otra serie que no viene en la ordenanza, regulado. Y sobre todo, yo lo que veo es que estamos en el 2015 de vista futuro. Es decir, si hay tres, ahora mismo hay tres explotaciones ganaderas de porcino en el Burgo de Osma, pues efectivamente, yo como abogado a la portavoz del PSOE, yo seguramente me sentaría a hablar con ellos y ver otras formas de poder hacerlo. Si nosotros tenemos confinado ese residuo en un sitio, pues se puede hacer ahí un tratamiento, se puede hacer una fermentación anaeróbica o aeróbica incluso, etc. Pero no veo nada en la ordenanza. Y es por eso por lo que considero coja e insuficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portudo del Partido Popular. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Es que se pierden ustedes en generalidades y en asuntos en abstracto. Que no, que es que de lo que aquí se trata es de atender o no y en qué términos una alegación presentada en un proceso de aprobación de unas normas, en este caso, una ordenanza de vertido de Purines y solo de vertido de Purines. Yo no sé qué información ni qué canales de información tendrá la portavoz del PSOE, con esta asociación. A lo mejor hay algún concejal del Partido Socialista que es un alto cargo de esta asociación y de ahí le viene esa información sobre si el alcalde se ha reunido o no se ha reunido con esta asociación. Pero si de lo que se trata aquí es muy simple y llenamente de lo siguiente. Tenemos una aprobación inicial. Se presenta una alegación y lo que tenemos que decidir para aprobar la ordenanza es si acogemos o no lo que la alegación establece o propone o una cosa intermedia. Y ahora me voy a tener a los ejemplos un poco de la propuesta nuestra y de la alegación porque de verdad es increíble que en una cosa tan elemental y tan sencilla como es tenemos un texto inicial. Hay una alegación. ¿Qué hacemos con la alegación? Se vayan ustedes a marear la perdida de esta manera. Me es igual tanto la portavoz de IDES como el portavoz adjunto perdón la portavoz del Partido Socialista es que ya me confundo. La portavoz del Partido Socialista como el portavoz adjunto de IDES. Bueno, pues habla de que no son coherentes las propuestas o las intervenciones de este portavoz. Mire, nosotros tampoco almacenamos residuos ni purines sino almacenan purines son los ganaderos. Nosotros no almacenamos ningún tipo de... Lo claro es que dice que almacenamos purines. No. Y efectivamente usted ha dicho que escoja insuficiente y poco arriesgada. Eso se contradice con el informe de los técnicos de diputación que dicen que es coherente ajustada a la legislación y que está en consonancia con otras ordenanzas que están en vigor. Repito que aquí algo falla o falla usted o fallan los técnicos. Déjennos pensar que pensamos que falla usted. Pensamos que falla usted porque si no evidentemente los técnicos no avalarían este texto inicial. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo tenemos una ordenanza. Establece el enterrado del Purín a las 24 horas tras el vertido. A Porso es decir la asociación con la que usted tiene tan buena relación establece que son 48 horas que deberían ser 48 horas. Esto lo tienen que saber los ciudadanos. Nuestra ordenanza establece 24 horas tras el vertido. A Porso establece que por qué no son 48 y nosotros decimos 24. ¿Usted qué diría? ¿24 o 48 horas? Prohibición de vertido del Purín en periodo estival. Nuestra ordenanza establece que sean tres meses concretamente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y a Porso esa asociación con la que usted también tiene esa buenísima relación dice que dos meses que no que los meses de julio y agosto que bastarían que quiere usted que la prohibición sea de tres meses como propone la ordenanza nuestra o lo que propone a Porso porque igual usted está defendiendo mejor que sean dos meses en lugar de tres meses la prohibición del vertido de Purín en periodo estival pues dígalo. Zonas de exclusión nuestra ordenanza establece que alrededor del límite exterior del suelo sean de 500 metros. A Porso esa asociación con la que usted tan buena relación tiene dice que deben ser 200 metros diga si prefiere 500 como establecemos en la ordenanza y como defiende el grupo popular o establece a Porso zonas de exclusión alrededor de captaciones de agua la ordenanza dice que 200 metros de exclusión a Porso propone que 100 diga usted a lo mejor el diálogo significa que tienen que ser 150 bueno pues vale la mitad como dialogamos no mire usted esto exige más seriedad el diálogo el el buen entendimiento el hablar significa que uno no tiene por qué claudicar de sus valores de sus ideas de sus principios cuando dialoga si si diálogo es mire usted nosotros pensamos que tiene que haber tres meses de exclusión de vertido y a Porso dice que que tienen que ser dos pues dos y medio usted le parece serio eso usted le parece serio no vamos a ver diálogo todo el que quiera hablar todo el que quiera pero nosotros tenemos que establecer aquí un criterio de aprobar un texto o el otro y nos tenemos que definir si defendemos el texto de la ordenanza en su inicio que repito es calificada como coherente ajustada y en consonancia con otras ordenanzas o nos ponemos aquí a hacernos pues elucubraciones de carácter conceptual o de diálogo de participación es tan sencillo como eso tenemos una ordenanza unas alegaciones y hay que hacer caso a las alegaciones o no y nosotros pensamos que el texto de la ordenanza inicial nuestra y así lo ratifica el informe de la diputación está más ajustado a unos niveles de protección de causar cuantas menos molestias mejor al vecindario sin que ello vaya en menos cabo de la actividad industrial ganadera que lógicamente también defendemos y esa es una cuestión elemental aquí hay que decidir sobre la realidad de las cosas no hablar de conceptos generales no hablar de enastracto y de hablar de diálogo y de talante no 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 aquí de lo que se trata simplemente de establecer una ordenanza que regule el vertido de purines que sea suficientemente equilibrada que defienda pues lógicamente la reducción de las molestias en el vecindario sin que ello vaya en menos cabo de los legítimos intereses de los productores en este caso del ganado porcino y como pensamos que el texto de la ordenanza inicialmente se ajusta más a ese equilibrio se ajusta más a esa razonabilidad de la protección salvaguardando la actividad ganadera vamos a ratificarnos en que el texto inicial de la ordenanza es el que aquí creo que ha de prevalecer y por tanto votamos para que hoy se pueda tener ya definitivamente aprobada esta ordenanza del vertido de purines muchas gracias muchas gracias pero por alusiones y dado que la portada del partido socialista me ha pedido el porqué que evidentemente lo sabe porque se lo ha comentado el propio presidente de aporso yo recibo una carta del presidente de aporso fechas en las que ya está incluso el informe de la diputación provincial para traerlo trasladarlo a este pleno de la corporación provincial y pido una reunión de una cita para tratar ese tema y yo le contesto muy cariñosamente al presidente de aporso indicándole que lo que está previsto es lo que está el propio informe del propio técnico pero además es que el alcalde ni ningún concejal estamos aquí para estar diciendo 50 metros más ni 40 metros menos estamos para lo que digan los informes técnicos todo lo demás es clientelismo político o amistades peligrosas o una cosa o la otra y porque además las ordenanzas las ratifica el pleno de la corporación municipal no ni el alcalde ni usted señoría sino el pleno de la corporación por tanto el reunirse cuando realmente se puede concretar algo y se puede materializar algo y se puede acercar posturas de alguna forma no hay ningún tipo de problema porque este alcalde lo ha demostrado siempre pero cuando no hay ninguna posibilidad yo educadamente le contesto al señor presidente a por si le digo que evidentemente no tiene ningún sentido porque estamos informes sobre la mesa es el pleno el que tiene que decidir y sin más pero la clave de todo este asunto lo ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular estamos haciendo una ordenanza para defender el interés general de este municipio sobre todo las diferencias de cómo tienen que eliminarse los vertidos a qué horas tienen que taparse los vertidos de purines en qué zonas y en qué territorios a qué distancia del casco urbano tienen que eliminarse los purines o ustedes no se acuerdan de los olores de purines que se producen en algunas localidades muy cercanas a este municipio ustedes saben qué superficie del término municipal tiene el Burgo de Osma 30.000 hectáreas 29.000 y pico saben ustedes cuántas explotaciones ganaderas de porcino hay en el término municipal creo que son dos o tres este municipio este equipo de gobierno y estos concejales de todos los urgences y osomenses tienen que traer con esta ordenanza la defensa de los intereses municipales de este municipio porque creo que no tenemos el derecho de comernos todos los purines de toda la provincia creo ahora si ustedes creen que con el diálogo consentarnos a tratar o a hablar o a decidir si para allá más o para allá menos ya se van a resolver las cosas pues mire porque están muy equivocados y ya menos entiendo las palabras del portavoz adjunto de IDES don Eduardo con relación al embalsamiento de purines es que nosotros no nos dedicamos a este asunto ni tampoco tiene que ver absolutamente nada con la reducción de las bonificaciones de las plantas de purines de la provincia pero es que no tenemos que mezclar las churras con las merinas que somos una corporación municipal que nos dedicamos dentro de nuestras competencias municipales a ordenar el territorio de este municipio en una competencia tan importante como es el partido de purines que anteriormente estaba escrito dentro del plan general y con una ordenanza de ámbito medioambiental regional o nacional o europeo y nosotros lo adaptamos a la singularidad pero con las diferencias creo que hay municipios de la provincia y ejemplos que no los ha dicho el portavoz del partido popular donde son todavía mucho más duros que el propio yuntamiento del burgo de Osma por ese motivo Garrai Garrai por ejemplo bastante más duro pero aquí le pongo la comparación también de todo lo que es la estructura de explotaciones de porcino en el término municipal del burgo de Osma que es muy reducido por tanto las cosas son muy claras creo que tenemos que tener todos el concepto claro de lo que estamos hablando que es la defensa del interés general de este municipio y no del clientelismo ni del amiguismo ni que nos conozcamos un poquito más ni nos conozcamos un poquito menos ni que tengamos más conversaciones ni menos conversaciones sino de la seriedad así que allá cada uno con el voto que quiera expresar porque no he oído otras comparaciones no he oído decir que yo en vez de 200 metros pido 150 del pozo de agua ni tampoco he oído decir que en vez de 24 horas sea 36 horas o sean 12 horas tampoco lo he oído ni a ustedes ni a nadie más por tanto cada uno sabrá lo que tiene que hacer con su voto lo sometemos a la votación del pleno del punto segundo del orden del día votos a favor de la ordenanza ocho abstenciones cinco queda aprobada por tanto la ordenanza ocho votos a favor y cinco abstenciones pasamos al punto tercero del orden del día que es la aprobación definitiva del proyecto de expropiación camino variante de la Olmeda por procedimiento de tasación conjunta secretario bueno hay un dictamen también de la comisión informativa de urbanismo de fecha 25 de febrero del 2015 viene a decir este dictamen que el pleno de la corporación en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2014 aprobó inicialmente el proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta este acuerdo inicial se sometió a información pública publicándose en el boletín oficial de Castilla y León en el boletín oficial de la provincia en el periódico heraldo de Soria y se notificó también a los interesados directos de la expediente bueno dentro del trámite de información pública que ha finalizado el 14 de febrero del 2015 no se han presentado alegaciones alguna por todo ello la comisión informativa propone por tres votos del grupo popular y dos abstenciones del grupo de ideas y socialista al pleno la adopción del siguiente acuerdo aprobar este acuerdo que era inicial ya con carácter definitivo dejar ya concretado en el anexo las relaciones de bienes y derechos y notificar este acuerdo a los interesados con indicación de si dentro de los 20 días hábiles siguientes manifiestan por escrito su desconformidad con la valoración contenida en la hoja de aprecio el ayuntamiento remite el expediente a la comisión territorial de valoración para que lo fije el justo y precio y en caso contrario de silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración fijada en la hoja de aprecio entendiéndose determinado definitivamente el justo y precio estupendo leo el dictamen hay intervenciones en este punto pues si no hay ninguna intervención lo sometemos a la votación del pleno votos a favor de la aprobación definitiva ocho abstenciones cinco se aprueba igualmente con ocho votos a favor y cinco abstenciones pasamos al punto cuarto del orden del día que es la declaración de dos parcelas sobrantes en zona de calle Daniel García Moral números 57 y 59 también un dictamen de la comisión de hacienda en este caso y régimen interior de 25 de febrero considera que mediante providencia de la alcaldía de fecha 28 de enero se inició expediente para proceder a desafectación de dos porciones de terreno contiguos son dos porciones de 68 y 82 metros cuadrados respectivamente que lindan con terrenos municipales al sur con finca urbana de referencia catastral la 31.352.02 y la 32.352.05 y al oeste con parcela sobrante número uno dado la configuración del terreno no es susceptible de un uso adecuado dentro del amplio abanico de competencias a desarrollar por el ayuntamiento dada su ubicación y reducida extensión visto el informe de secretaría y del arquitecto municipal indicando este último en su informe que las porciones de terrenos tienen la consideración de sobrantes en vía pública por si trata de dos restos en ortografía escarpada comprendidos entre las propiedades de los solicitantes y cerrado en línea con el resto de las parcelas que definen la falta voto yo la comisión por tres votos a favor del grupo popular y dos abstenciones del grupo socialista y des propone la adopción del siguiente acuerdo aprobar inicialmente la catalogación y confirmación de la consideración de terrenos citados como parcelas sobrantes conforme al plan logrante en el expediente firmado por el arquitecto municipal someter el acuerdo de información pública por plazo de un mes mediante publicación de la anuncia en el boletín oficial de la provincia y el supuesto de no presentarse reclamación en este acuerdo inicial se convertirá en definitiva Muy bien muchas gracias Bueno nada un error que había no es la comisión especial de cuentas sino que sigue siendo la comisión de urbanismo mediante desarrollo industrial Muy bien pues con ese error corregido hay intervenciones en este punto pues los sometemos igualmente a la votación del pleno votos a favor de la declaración de sobrantes de vía pública se aprueba por unanimidad pasamos al punto quinto adhesión al convenio de delegación del servicio tributarios a la excelentísima diputación provincial de Soria Secretario Ahora sí ya es el dictamen de la comisión especial de cuentas informativa de hacienda 25 de febrero del 2015 La excelentísima la excelentísima diputación provincial con fecha 7 de octubre del 2012 aproba la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación de servicio tributario provincial en dicha ordenanza se establecía una disposición transitoria que aquellos ayuntamientos como era el nuestro que gestionaran por medio propio la recaudación voluntaria de sus tributos y tengan delegada a la diputación provincial la recaudación ejecutiva transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2014 podrán mantener esa delegación de la recaudación ejecutiva en las mismas condiciones pasado ese tiempo si no se delega la recaudación voluntaria de los impuestos obligatorios el propio ayuntamiento deberá asumir con sus propios precios la recaudación ejecutiva ya en el año 2014 la propia excelentísima diputación provincial recuerda este ayuntamiento que está próximo a finalizar el periodo transitorio y que tiene que adoptar una opción porque en caso secretario la diputación dejará de prestar el servicio de recaudación ejecutiva por escrito de la alcaldía en julio del 2014 se indica que el servicio de recaudación y especialmente de recaudación ejecutiva llevada a cabo para la diputación es una competencia esencial y básica para la buena marcha de las finanzas municipales se finaliza diciendo que este ayuntamiento y su foro interno considera que el servicio de recaudación ejecutiva es necesario y primordial y por tanto debe ser este ayuntamiento el que reestructure su servicio de recaudación voluntaria para que en su día y en un periodo muy corto de tiempo se incorpore y incumiende la gestión y recaudación a los impuestos obligatorios a la excelentísima diputación provincial por todo ello teniendo en cuenta el principio de constitucionalidad de la sostenibilidad económica que obliga a optar por sus funciones viables económicamente y adherirse a aquellos servicios que presta la excelentísima diputación provincial y con lo largo de muchos años han demostrado su eficacia por lo cual para la mayor eficacia de la gestión se debe proceder a delegar las facultades de gestión liquidación inspección y recaudación voluntaria a favor de la excelentísima diputación provincial de los tributos obligatorios pero para su entrada en vigor ya en enero del 2016 visto la legislación aplicable la comisión especial por dos votos a favor del grupo popular y dos abstenciones del grupo socialista propone el siguiente acuerdo delegar la excelentísima diputación provincial de Soria la gestión confección de los documentos cobratorios así como la recaudación en periodo voluntario de pago y en periodo ejecutivo de los impuestos municipales obligatorios es decir el IBI el impuesto sobre sociedades ecológicas y LEAI y el impuesto sobre vínculo de la detación médica así como la recaudación pero en este caso sólo de la ejecutiva de los restantes tributos y recursos de naturaleza pública y dar traslado este acuerdo a la excelentísima diputación por el día muy bien muchas gracias leído el dictamen hay alguna intervención tiene la palabra el portavoz adjunto del partido socialista con su permiso señor alcalde antes de entrar y a analizar el fondo del asunto de este punto del orden del día así que me gustaría hacer un inciso preliminar que es extrapolable también al siguiente punto que vamos a tratar a continuación en el orden del día y es que tanto en uno como en otro caso se trata de aprobar una serie de medidas que van a tener efecto o eficacia a partir del 1 de enero del año 2006 es decir y se trata de aprobarlas en el pleno ordinario de hoy del día 2 de marzo del 2015 estas serie de medidas se pueden aprobar con posterioridad y creo que dado que estamos próximos a la celebración de los comicios electorales de mayo debería ser el próximo equipo de gobierno que decidiera estas cuestiones porque si las decidimos ahora creo que estamos condicionando de alguna manera la capacidad de gestión económica del próximo equipo de gobierno y ya entrando en el fondo del asunto de lo que se trata de aprobar en este punto de orden del día se trata de delegar la gestión de la recaudación voluntaria que ahora está prestando este ayuntamiento a los servicios de diputación los servicios de diputación van a cobrar una tasa por la prestación de este servicio de un 3% de lo que se recaude en la vía ejecutiva y va a ser un 3% de todos aquellos impuestos municipales obligatorios como bien ha leído el secretario lease el impuesto de bienes inmuebles el impuesto de vehículos de atracción mecánica y el impuesto de actividades económicas pues bien tengo aquí el presupuesto que se aprobó el pasado pleno de diciembre y en este concepto el concepto de impuestos directos se prevé una recaudación en este año 2015 por este ayuntamiento de un millón 736 mil euros una recaudación que entiendo previsiblemente va a ser superior en el próximo año 2016 para el cual van a tener efecto estas medidas pues mire usted si hacemos números pues un 3% de esta cantidad redondeando un millón 700 mil euros por redondearlo pues creo que lo que nos va a cobrar diputación es una cantidad aproximada a 50 mil euros anuales creo que con 50 mil euros anuales este ayuntamiento podría implementar un servicio de recaudación ejecutiva que podría desarrollarse en perfectas condiciones como dice en escrito de la alcaldía de 3 de julio de 2014 que ya se está realizando por parte de dos funcionarios en óptimas condiciones además supondría consolidar el puesto de trabajo de estas dos personas y hasta incluso se podría incrementar entendemos que en un puesto más el número de empleados de este ayuntamiento es por ello que vamos a cambiar el sentido de nuestra votación desde la abstención que manifestamos en la comisión informativa a votar en contra en este pleno muchas gracias muchas gracias a una intervención más no tiene la palabra el portavoz del Partido Popular muchas gracias señor alcalde ha dividido la intervención el portavoz adjunto del Partido Socialista en dos lo que ha llamado un inciso preliminar que efectivamente ha sido inciso y preliminar luego bien bautizado es verdad y luego ya el nudo de la cuestión sobre el inciso preliminar muy claramente hay que decirle lo siguiente si el nuevo ayuntamiento la nueva corporación emanada de las elecciones a las que usted ha hecho referencia a mediados de junio decide cambiarlo lo propone y lo puede cambiar ¿qué problema hay? ningún problema si a partir del 13 de junio la nueva corporación decide que este acuerdo se deroga y propone la derogación del acuerdo con diputación y que vuelva la recaudación municipal a como está ahora mismo no hay ningún problema pues que para eso están las elecciones evidentemente pues por tanto pues déjelo abierto también a que se pueda establecer nuestra posición es bien clara ya se lo decimos no vamos a cambiar si los ciudadanos nos otorgan su confianza este asunto pero ustedes tienen todo el derecho a poderlo hacer faltaría más al día siguiente inician el expediente oportuno derogan este acuerdo revocan el acuerdo este y vuelven a asumir la gestión directa de la recaudación de estos impuestos la previsión de la recaudación y el coste son correctos hay que decir que usted ha hecho las cuentas bien en esta ocasión efectivamente en esta ocasión usted ha hecho las cuentas bien en muchas ocasiones ya le puedo decir que no ya le puedo decir que no en esta ocasión sí en esta ocasión tanto la previsión presupuestaria como el porcentaje aplicable del 3% como premio de cobranza por entendernos resultan esas cantidades pero lo que usted establece es una idea que es un poco chirriante ¿no? es decir solamente para implementar los servicios de ejecutiva va a utilizar esa cantidad pues perdone pero vaya coste por el servicio de recaudación ejecutiva si pretende llevar esa cantidad ahorrada a este servicio que efectivamente es complementario del servicio voluntario es decir lo que no tiene sentido y eso es cierto es que nos hicieramos cargo como ayuntamiento de la recaudación voluntaria y dejáramos por así decirlo el marrón de la ejecutiva a la diputación es coherente que diputación haya dicho miren ustedes o asumen toda la recaudación o no si la asumen también tendrán que asumir la recaudación ejecutiva eso es razonable y por lo tanto nosotros pensamos que la alternativa más razonable más eficaz y más acorde con los intereses municipales está en que podamos llegar a este acuerdo de delegación de servicios tributarios a la diputación lógicamente sin que eso dé lugar a que este sea un acuerdo eterno pero si cualquier corporación puede tomar una determinación en sentido contrario no hay ningún problema pero nosotros pensamos que esta es una decisión acertada que es una decisión favorable al ayuntamiento con lo que supone repito de integrar toda la recaudación en diputación incluida la ejecutiva que por cuestiones elementales es la más problemática y como pensamos que este acuerdo de delegar estos servicios tributarios a la diputación es beneficioso para el ayuntamiento pues así lo hacemos y eso haciendo la salvedad de que efectivamente pues la recaudación correrá creo que de diputación pero que desde los servicios municipales se pueden gestionar cualquier tipo de problema de dudas que pueda haber en la tramitación de estos impuestos y que lógicamente el ayuntamiento va a seguir recaudando va a seguir recaudando otra serie de ingresos como por ejemplo las tasas de diverso tipo y que lógicamente el personal que ahora mismo está dedicado prácticamente exclusivo a la recaudación pueda ser utilizado en otras funciones municipales que también son interesantes que puedan asumir y por lo tanto todas esas variables nos indican reflexionándolo estudiándolo seriamente que este acuerdo va a ser beneficioso y ya le digo que esperemos que sea un acuerdo duradero si la corporación saliente decide lo contrario está en su pleno derecho a decidirlo y por lo tanto pues ya se verá pero no hipotecamos en absoluto a nadie a nadie se hipoteca con este acuerdo por lo tanto nosotros reiterando que pensamos que es un acuerdo favorable vamos a votar a favor de esta delegación de servicios tributarios Muchas gracias ¿Alguna intervención más? Don Isaz pues tiene la palabra Sí Con su permiso señor alcalde manifiesta el portavoz del Partido Popular que es un acuerdo que estiman beneficioso pero sigue sin explicar por qué piensan que este acuerdo es beneficioso yo mantengo que creo que sería más beneficioso valer la redundancia para este ayuntamiento asumir la gestión en vía ejecutiva que supondría la consolidación de dos puestos de trabajo incluso incrementar uno más además le pongo también como ejemplo el ayuntamiento de Almazán que es un ayuntamiento con las características poblacionales muy similares a las del Burgo de Osma este ayuntamiento ha escogido entre estas dos opciones pues asumir la recaudación voluntaria y además la recaudación ejecutiva que creo que es la mejor opción que podría haber elegido como creo que es la que deberíamos elegir esta corporación gracias muchas gracias tiene la palabra el portavoz del partido muchas gracias señor alcalde evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo y como nos vamos a poner de acuerdo cada uno se ratifica en sus posiciones ¿por qué le digo yo que creemos que es lo más adecuado? pues utilizando sus cifras señor portavoz adjunto del partido socialista utilizando sus cifras se deriva de que esos millón setecientos mil euros números redondos puestos al cobro y esos cincuenta mil euros que le va a suponer al ayuntamiento repito por utilizar un término quizá arcaico pero que todo el mundo entiende el premio de cobranza es beneficioso porque ese personal va a seguir haciendo otras cosas va a seguir haciendo otras cosas otra cosa es que me diga mire usted el cuatro por ciento como había anteriormente pues eso ya incluso lo podríamos estudiar pero es que se da la circunstancia de que la diputación ha bajado el porcentaje que va a cobrar a los ayuntamientos que decidan delegar ese ese aspecto tributario en la diputación y por lo tanto con las cifras que usted ha manejado aplicando ese coste y aplicando la obviedad de que ese personal no desaparece que se va a dedicar otras funciones municipales pues evidentemente supone que ese personal se puede dedicar a otras funciones repito incluso hasta de asesoramiento de gestión de los propios impuestos que delegamos por supuesto de recaudación de tasas de licencias de obras de ocupación de vía de otra serie de variables como ese personal se va a dedicar a labores municipales no tenemos por qué gastarnos ese dinero adicional más para solamente fomentar incidir implementar palabra que usted ha utilizado el asunto de la gestión de la vía ejecutiva que es indispensable para una racionalización de todo el conjunto de los impuestos y como usted dice que no es beneficioso y nosotros decimos que sí no nos pondremos de acuerdo y lo votaremos y decidirá democráticamente lo que esta corporación decida si en el mes de junio ustedes reciben la confianza de la población cosa poco probable pues ya decidirán lo que crean oportuno pero no hipoteca en absoluto el hecho de que ahora decidamos esta delegación o esta sí delegación de servicios de tributarios a la diputación porque pensamos que es beneficioso para los intereses municipales muchas gracias muy bien bueno pues únicamente reflexionando con las palabras que ha dicho el concejal Isáz Gonzalo no tiene recaudador el ayuntamiento de Almazán que a mí me conste no tiene recaudador evidentemente están gestionando la voluntaria como estamos gestionando el ayuntamiento del Burgo en estos momentos como en algún ayuntamiento más de la provincia de Soria pero veremos a ver lo que pasa durante el periodo de este año en el que estamos del 2015 a todos los ayuntamientos que no se incorporen en la voluntaria para que luego pueda gestionar la diputación provincial también la ejecutiva y los que tienen que gestionar la ejecutiva aquella que no paga el contribuyente y que tienen la obligación la administración pública de buscar para que paguen veremos como lo gestionan aquellos ayuntamientos que no están recogidos dentro de la propia diputación provincial no hay recaudador los únicos recaudadores de la provincia son los tres recaudadores que tiene la diputación provincial las tres plazas de recaudadores y los recaudadores del ayuntamiento de Soria no hay más por lo tanto cada uno sabrá lo que tiene que hacer ahí pero aquí también quería que hay una cosa de solidaridad provincial hay que mantener un servicio de recaudación provincial evidentemente es muy importante también que aquellos ayuntamientos que tenemos un paquete importante de voluntaria y que también tenemos la obligación de estar muy pendientes de aquellos recibos que no paga el contribuyente por voluntaria y que no hay otro mecanismo para poderlo cobrar por ejecutiva hombre pues es muy gracioso muy simpático que tú te cobras la voluntaria y luego aquellos marrones del no cobro o del no pago de la ejecutiva se lo encargues a la diputación provincial es bastante insolidario entendemos también nosotros y desde luego no estamos condicionando al futuro de este ayuntamiento con esta decisión lo que sí que hay clara es una voluntad voluntad clara de gobierno de los equipos de gobierno del Partido Popular eso sí que se ve claramente con esta decisión lo sometemos a la votación del plano de la corporación votos a favor del punto quinto se aprueba por ocho puntos ocho votos votos a favor he dicho ocho votos a favor abstenciones votos en tres y abstenciones han dicho dos en contra tres en contra dos y abstenciones tres pasamos al punto sexto del orden del día modificación si procede de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles secretario también hay un dictamen de la comisión de fecha 25 de febrero del 2015 lo vuelvo a resumir que una providencia de la alcaldía de 11 de febrero del 2015 que dice con relación al ejercicio 2006 nuevamente el equipo de gobierno municipal apuesta y esta va a ser el quinto año consecutivo una reducción paulatina de las cuotas de los impuestos municipales obligatorios el espíritu de este acuerdo se ha mantenido y ahora para el ejercicio de 2006 con relación a los impuestos nuevamente se va a plantear una reducción de tipos en el impuesto sobre bienes inmuebles si viene ahora únicamente con relación a los bienes de naturaleza urbana pasando el tipo impositivo del 045 al actual 043 es necesario también recordar que las cuotas del impuesto sobre vehículos de acción mecánica para el ejercicio de 2015 ya están en la cuota mínima que marca la ley para toda clase de vehículos se está manteniendo un criterio claro de prudencia y responsabilidad también para el 2016 para los ingresos tributarios se mantengan niveles adecuados para el mantenimiento de los distintos servicios por ello para el 2016 se sigue manteniendo también el artículo hecho de la ordenanza sobre impuestos sobre bienes inmuebles con relación a las bonificaciones del 50% para suelos urbanos vacantes en suelo urbano consolidado y no consolidado y bienes y inmuebles urbanos con infraedificaciones en suelo urbano consolidado vista la legislación aplicable la comisión por dos votos a favor del grupo popular y dos abstenciones del grupo socialista y de proponer a pleno la acción del siguiente acuerdo modificar según el aneso 1 la ordenanza fiscal ahí recogida ya lo he explicado que simplemente el artículo 7 los bienes de la naturaleza urbana el tipo positivo baja del 0,45 al 0,43% lo demás se mantiene igual en todas las relaciones muy bien muchas gracias señor secretario pasamos a las intervenciones Isad Gonzalo tiene la palabra izquierdo izquierdo disculpas aceptadas bien bueno pues quiero reiterar en el tiso que había hecho en el anterior punto del orden del día y creo que es una medida que de alguna manera condiciona la gestión económica del próximo equipo de gobierno como mínimo para el próximo año 2016 y me llama la atención de que en todos los años anteriores esta medida siempre se ha tomado en los plenos de agosto o sea creo que esta es una medida claramente electoralista el hecho de tomarla previamente a unos comicios electorales están haciendo ustedes ya pre campaña electoral por dos motivos primera por tomarla en un momento que no es el habitual dado que en otros años siempre se había producido en agosto y en segundo lugar porque en este año no proponen la rebaja de una centésima como se ha hecho en los años anteriores sino de dos centésimas bueno entrando a debatir en el fondo del asunto creo que nuestras posturas ya han quedado sobradamente expuestas en las intervenciones de los plenos de otros años sería reiterar lo mismo pero simplemente decir a los ciudadanos de este municipio que a pesar de todas las rebajas que quieran hacer ustedes en el tipo impositivo y por cierto ya solo le quedan tres posibles más rebajas hasta llegar al 0,4 el año que viene seguirán pagando más en el concepto de impuesto de bienes inmuebles por eso nosotros nos ratificamos en la postura que mantuvimos en la comisión informativa y nos vamos a abstener gracias Ides no interviene Jesús bien muchas gracias señor alcalde pues ese inciso preliminar está respondido en la anterior intervención por lo tanto lo dejamos como tal pero sí que es necesaria una matización o un comentario sobre el calificativo que usted lo ha identificado como electoralista podríamos aceptar que fuera electoralista si se hubieran dado una serie de variables distintas por ejemplo que no se hubiera hecho en otros años anteriores que no se hubiera bajado el coeficiente entonces podemos aceptar mira este año precisamente a cuántos meses dos meses dos meses de las elecciones resulta que les da por bajar el coeficiente no es una cosa que lo venimos haciendo de forma sostenida durante todos los años y es una variable que está ahí que no es ninguna novedad y que es una dinámica que se puede comprobar en años anteriores habla de que siempre se ha bajado una centésima no se ha bajado una centésima en algunos años se ha bajado más en otros del 2009 al 2010 se bajó 0.05 del 0.60 al 0.55 en 2011 se bajó al 0.50 y por lo tanto no es la primera vez y del 11 al 12 se bajó al 0.48 se ha bajado pues depende de los años unos años dos centésimas otros cinco y otros una en función de qué pues en función de una garantía de recaudación mínima para que el ayuntamiento pueda ofrecer los servicios que ofrece pero eso es lo que hemos siempre dicho tenemos que garantizar una recaudación mínima el coeficiente que baja el ayuntamiento es un coeficiente razonable que por supuesto lo van a notar porque aquí la clave está en qué tendrían que pagar los ciudadanos si el ayuntamiento no decidiera bajar este coeficiente que eso es lo que hay que ver esa es la realidad yo pagaría por mi piso una cantidad de tal manera que si no baja el ayuntamiento el coeficiente del que tiene atribución pagaría otra cantidad mucho mayor y por lo tanto el ayuntamiento lo que hace es bajar el coeficiente que es de su competencia que es de su responsabilidad que es de su ejercicio lo demás no lo puede hacer eso sí siempre y cuando teniendo presente que hay que garantizarse una recaudación de ingresos mínima para el funcionamiento ordinario de los servicios municipales en cualquier caso si es electoralista voten a favor bien sencillo es una medida que es electoralista por lo tanto es buena votenla ustedes a favor no dejen de votarla como siempre lo han hecho votenla a favor si es electoralista apúntense ustedes al carro y hagamos todos electoralismo claro porque claro decir que yo no voto a favor de esta reducción de lo que el ayuntamiento puede bajar es decir bueno si el ciudadano que tiene un piso que paga un IBI con un porcentaje determinado el ayuntamiento lo baja y paga muchísimo menos ustedes se ponen a favor de los ciudadanos cuando votan la bajada de estos coeficientes coeficientes que se pondrán a 043 y que también es conveniente recordar que en esta ordenanza también se ratifica se mantiene el artículo 8 en relación con el 50% de bonificación para los suelos urbanos vacantes en suelo urbano consolidado y no consolidado y los bienes inmóviles urbanos con infraedificaciones en suelo urbano consolidado es decir es seguir manteniendo un nivel de presión fiscal en el Burgo de Osma mínimo en toda Castilla y León somos el municipio que menor presión fiscal tiene en toda Castilla y León para no mentir el penúltimo para que no se diga que están ustedes mintiendo el penúltimo solamente hay un municipio de Castilla y León con unos niveles de presión fiscal más bajos por tanto de lo que se trata es de seguir con esa dinámica de seguir con esa costumbre que no es ninguna novedad de seguir bajando los coeficientes por eso en modo alguno podemos aceptarlo que esto es electoral mire usted si quisegamos hacer electoralismo no lo hubiéramos hecho hubiera sido bien fácil esta medida no la tomamos hoy en el mes de abril a dos meses perdón en el mes de febrero lo habríamos tomado en el mes de abril ya pues con los últimos días para presentar las listas en el juzgado casi en plena en plena precampaña y lo ponemos en abril o ni siquiera tomamos la decisión y lo ponemos en el programa electoral no lo dejamos de tomar en el mes de febrero cuando ya la gente no se ha acordado de esta medida en las elecciones y en el programa electoral decimos vamos a bajar un 0,4 eso sería electoralismo oiga ustedes automáticamente o habitualmente han tomado la determinación en el pleno de aprobar bajadas de los coeficientes y este año no se le ha visto ese arranque y va en el programa electoral bajaremos el coeficiente del 0,45 al 0,43 eso no lo vamos a poder poner como medida electoral porque ya está hecho fíjense ustedes que medida electoral podríamos haberlo hecho podríamos haber pensado en eso lo aprobamos en el pleno de abril más fresquito para la campaña electoral lo hemos querido aprobar en el mes de febrero ni siquiera lo aprobamos en ningún pleno y lo dejamos para el programa electoral podríamos haberlo hecho entonces ustedes podrían haber dicho con razón ustedes no han hecho todavía esa medida en un pleno del ayuntamiento en el mes de febrero cuando ya en el mes de mayo pues esto ya queda dormido y lo llevan a un programa electoral en el mes de mayo eso lo hubiéramos admitido como electoralismo pero desde luego esto no esto es responsabilidad y marcar criterios de gobierno y marcar criterios de gestión y marcar criterios de recaudación y de gasto y marcar criterios lógicamente de hacer en lo que esté en nuestra mano en lo que esté en la mano del ayuntamiento hacer más llevadera la presión fiscal que tienen los ciudadanos de este municipio que repito es la segunda más baja de todos los municipios de Castilla y León eso sin contar con bonificaciones con que en este ayuntamiento no hay impuesto de plusvalías es decir en esa dinámica estamos en esa dinámica estamos por lo tanto les invitamos a eso a que si se considera a que si lo consideran que es electoralista votenlo a favor votenlo a favor y así se adhieren ustedes a este electoralismo y podrán decir ante sus electores en las próximas elecciones que nosotros también queremos bajar los impuestos y decidimos bajar los impuestos si es bien sencillo pero no acusen a los demás de querer bajar los impuestos nosotros consideramos por tanto y en resumen que esta reducción es una reducción razonable es una reducción que los ciudadanos lo van a notar porque van a tener que pagar menos que si no se toca este coeficiente y por lo tanto vamos a votar a favor como hemos hecho en todas las reducciones que se han propuesto en los últimos años por el alcalde hasta el año Muchas gracias Muchas gracias ¿Alguna intervención más? Isabel Azizquierdo Ninguna más Bueno pues si no hay más intervenciones yo sí quería decir una cosa sí que van a notar los vecinos del municipio lo que propone el grupo del Partido Popular de cara al 2016 lo van a notar más que nunca no solamente porque hace la reflexión el portavoz del Partido Popular con relación a lo que tendrían que haber pagado si no se hubieran bajado los coeficientes en los últimos años sino porque además en el recibo del próximo año al bajar dos centésimas del 0,45 al 0,43 lo van a notar por tanto no lleva usted razón no ha hecho bien la cuenta en este caso recibos por ejemplo le cuento si eso es una cuenta lo puede ver fácilmente en la tabla este que usted se haga puede comprobarlo perfectamente pero veo que algún concejal del equipo de la oposición le molesta cuando en este ayuntamiento se habla de que no hay por ejemplo plusvalías en este municipio es la realidad y tenemos el precio público medio el recibo medio de contribución urbana más bajo de toda Castilla y León menos el que ha comentado el portavoz del Partido Popular que es Favero en León pero de todos los municipios de más de 5.000 habitantes de Castilla y León el recibo medio de contribución urbana es el más bajo el del Burgo Dios en el año 2013 y lo va a ser igualmente en el 2014 claro los grupos de la oposición no tienen donde rascar pero lo más injustificado de todo esto y lo digo dentro de mi aspecto como alcalde de este municipio ya con casi 20 años y marchándome y retirándome de la vida política que no se entiende que incluso con las bajadas de impuestos que se plantean de cara a los ciudadanos de este municipio todavía nos abstengamos en la decisión del voto eso es lo inexplicable y encima que hablemos de esto en el mes de febrero de que es una medida electoral cuando se pudiera haber hecho por parte de algunos grupos políticos maquiavelismo político a la hora de decidir muchas cuestiones de este tipo y sin pensar seguramente en los ciudadanos como aquí se piensan por ese motivo yo les pido a todos ustedes que se lo piensen adecuadamente porque no solamente son las plusvalías señor Martín Navas no solamente son la contribución urbana no solamente es la rústica no es que ha hecho el gesto anteriormente con las plusvalías y hay que decirlo aquí que todo el mundo lo sepa sino miren ustedes lo que es el impuesto de vehículos de este municipio les hago la comparación de nuevo para que les recuerden a ustedes un vehículo de cilindrada media en el Burgos de Diosma pagará 71,94 euros el próximo año mientras que en la capital Soria gobernada por el Partido Socialista pagará 112 ustedes no tienen nada que decir a todo eso ustedes no votaron ni siquiera a favor de esa reducción del impuesto de vehículos que quede constancia lo sometemos a la votación votos a favor del punto número 6 del orden del día 8 abstenciones 5 se aprueba por tanto la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes iguales pasamos al punto 7 reconocimiento de la compatibilidad solicitada por trabajadora laboral temporal secretario también hay un dictamen de la comisión de Hacienda y Régimen Interior que viene a decir que doña Rosa Fernández Muñiz trabajadora laboral temporal de este ayuntamiento que presta servicios como monitora de inglés para la hace burgo único a tiempo parcial y con una jornada de nueve horas semanales ha solicitado que le sea concedida la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público como profesora asociada de la facultad de traducción e interpretación del campus de Soria adscrita en la Universidad de Valladolid que le une a esta universidad mediante un contrato laboral de duración determinada de tiempo parcial de doce horas semanales la comisión por tres votos a favor del grupo popular e id y una extensión del grupo socialista propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo conceder la compatibilidad solicitada por ser conforme a derecho Muy bien intervenciones pues lo sometemos a la votación votos a favor del punto séptimo se aprueba por unanimidad pasamos a los puntos de control y fiscalización todos los señores concejales han tenido conocimiento de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde el último pleno ordinario yo no sé si hay alguna moción que quiera presentar algún grupo político no pasaríamos al punto final de rogos y preguntas ningún rogo ninguna pregunta pues no habiendo más muchas gracias se levanta la sesión buenas noches gracias